Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio 29 de Leyendas Pokémon Arceus Hoy continuamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, antes de enfrentarnos a esta chica de aquí Ya sé que fue un corte un poco brusco, pero es que era necesario para no pasarnos tanto de la media hora Así que bueno, continuamos con el enfrentamiento de Yara que vino a cortarnos o a interrumpirnos Justo cuando queríamos extraer el mineral de ahí detrás que podemos ver a la izquierda Así que continuamos Que mi belleza y rostro delicado no te enreden porque soy dura de pelar y me va la jarana Soy la hermana mayor y no vas a olvidar este combate en la vida, como que me llamo Yara Que le voy a partir la cara, dice Dos pokémons Que risa Rido, ay, por favor no saques a Diplosion Vale, Roselia, tomad por saco, está muerto Este compa ya está muerto Más no le han avisado A tomar por saco, chaval Estaba dudando si podría matarlo de un gol, pero al final ha resultado que sí Hipnosis, me manda a dormir Que desperdicio de ataques Verás tú como puede atacarte que te vas a reír Bueno, doble ataque, bola sombra, estoy muerto No hay problema porque ahora voy a sacar a mi Diplosion Y le voy a matar con una Garra Umbria y a tomar por saco Muy sencillo, la verdad ¡Hala! Garra Umbria Lanzo Inmunidad de Poblado de Fuego El daño será doble si este sufre un problema Prefiero este Va a morir de una Efectivamente Golpe crítico, súper eficaz No puede hacer nada GG Pues sí que ha durado el combate Pues lo podría haber terminado en el episodio anterior Pequeñajo, pero matón Necesito que mi Gabi te evolucione ya, por Dios Zarza, ¿por qué no regresas al Clan Diamante? Las cosas han cambiado bastante desde que te fuiste Y van a seguir haciéndolo Nos vendría bien encontrar otra vez con el apoyo de alguien tan fuerte como tú ¿Qué me dices? Ni en broma, no pienso permitir que vuestras estúpidas normas me corte las alas de nuevo Podéis quedaros con vuestro querido tesorucho Pero más os vale devolver ese cielo tan siniestro a la normalidad ¿Es que no te cansas nunca, Xerox? Puede que sea rival para esa mole monstruosa que ha aparecido en el Monte Corona Pero la próxima vez que nos veamos, nos las pagarás Que no se te olvide Qué mal me caen estas, de verdad os lo digo Esas tres no escarmientan, menuda pérdida de tiempo Dejadme que cura a vuestros compañeros Nah, no, me ha matado nada más que a uno Ni te preocupes Ortiga siempre se ha preocupado por los demás Aunque se queje a la hora de echarles una mano La conozco de sobra Me pregunto si en el fondo solo han venido Para asegurarse de que estamos bien Nah, no creo Pues podrían habernoslo dicho a la cara Que ya son mayorcitas para andar inventándose cosas Buenas noticias He logrado extraer una de esas menas origen que tanto necesitabais Aquí está, ten cuidado y guárdala bien, Xerox Has obtenido una mena origen Perfecto Me lo imaginaba más difícil, la verdad Me lo imaginaba más difícil, dice Lo ha sido Lo que pasa es que mi talento es tan abrumador Que hago que parezca pan comido ¿Dónde están mis elogios? Elogiadme Sabía que podría sacarnos de esta, Nambo No esperaba menos del guardián Que supo ganarse el respeto de Clivor Volvamos con don científico enseguida A ver qué nos puede decir acerca de este descubrimiento Sé que no lo parece Pero la sabiduría y el buen juicio de la Bender no tiene rival Así que esto es la mena origen El mineral que vio nacer el universo Creo que hasta puedo sentir su poder El poder del origen Pero... ¿El origen de qué? Exactamente De todo lo que nos rodea, ¿no? Eso es Bueno, me parece que es hora de poner rumbo a Villa Jubileo Macho Como odio de verdad De un lado para otro me tienen De un lado para otro Aquí tiene la cadena roja, profesor O lo que queda de ella Magnífico Aunque esté hecha trizas Yo creo que nos podrá servir Gracias por recogerla Xerox el mineral, por favor Por favor, por favor La jerarca del clan Perla Se jugó a la vida Para recoger los pedazos de la cadena El jerarca El jerarca del clan Diamante Por su parte Nos contó la historia del mineral Que vio nacer el universo Ahora es el turno Del equipo galaxia De crear el recipiente Vamos Kira Es hora de dar uso A tu habilidad Como experta A la creación de objetos Una Master Ball Una Master Ball Chicos Esto es lo que puedo aportar Yo a esta lucha Aunque no sea en campo abierto Espero resultar útil Esto va a llevarnos un rato ¿Por qué no nos esperáis fuera Mientras tanto? ¿Os imagináis que hacen una Master Ball Para capturar al... Al último Pokémon? A Palkia ¿Sí que está tardando Don Científico? Empiezo a pensar Que esta preocupación tuya Por el tiempo No es más que una manera De disimular tu impaciencia Si sentarse a esperar Sirviese de algo Esperaría todo lo que hiciera falta Pues eso sería Un buen uso de mi tiempo Pero no es el caso A mi tampoco me gusta esperar ¿Eh? Xerox Ya está Ya está terminada La he bautizado Con el nombre de Origin Ball Si las leyendas son ciertas Con ella poderás capturar Al Pokémon Que ha aparecido En el templo de Sino Master Ball Pero con otro nombre Qué chula Qué bonita ¿Eh? Pokéball única Y especial Que permite capturar Al Pokémon Furioso Del templo Sino Vale Creo que es Solo para ese Pokémon Me resulta tan extraño Que algo tan nimio Como una Pokéball Sea lo que va a salvar a Isui A mi todavía me fascina Que capturar a un Pokémon Con una de ellas Baste para crear Un vínculo con él ¿Eh? Esperad La voz de antes Me está hablando de nuevo ¿Dialga? Sí Dice que Dice que quiere ayudarnos Oh Su ayuda nos vendría de maravilla El gran Sino del Clan Diamante O debería decir Dialga Es un Pokémon grandioso Xerox Ha llegado la hora Has de apresurarte Al templo de Sino Junto a Dialga Y que no se te olvide La Origin Ball ¿Entendido? Vale Hay que poneros a Dialga En el equipo Chicos Me está gustando mucho El final Pero Lo voy a resumir En dos palabras ¿Vale? Dos palabras Me bastan Para resumir Este final Mucho Texto Y no hay más Que hablar Es demasiado Demasiado La cantidad De texto Que hay De mandarte De un lado Para otro De la poco O sea Hay mucha especidad Pero Leche Meter tantas cosas De por medio Me pone Muy Pero que Muy Nervioso Bueno Me han dicho Que coja Dialga Que es necesario Llevarlo en el equipo Así que lo vamos a cambiar Pues por Por Togetic Por ejemplo Que sinceramente No veo que esté Aportando Mucho Rosaria Pues por desgracia Aún no se puede evolucionar Así que nada Y con el resto de Pokémon Pues seguimos Gabay tiene que estar ahí Para poder ganar Experiencia ¿No? Así que venga Vamos allá Vamos a hablar Con esta Muchachita Parece que la batalla final Se acerca Dime ¿Estás preparado Para dirigirte Al Monte Corona? ¡Sí! Recordad Jóvenes Que el tiempo Y el espacio No se pueden separar En el templo de Sino Se espera Palkia Creador del espacio Si lo dejáis Campar a sus anchas El espacio Que ocupa Iso Y podría verse Distorsionado Con consecuencias Nefastas Para nuestro mundo Sin embargo Mientras contéis Con la ayuda De Dialga Creador del tiempo Será posible Restaurar el equilibrio Entre espacio Y tiempo Y devolver el mundo A la normalidad Dirigiros al templo de Sino Junto a Dialga Vale Yo mientras tanto Me dedicaré A explorar Esta villa tan curiosa Hasta es posible Que adquiera Alguna prenda De vestir No irá en serio Si el mundo se acaba Ya me dirás tú Cuando voy a tener ocasión De comprar prendas nuevas Jovencito Razón no le falta Supongo Está bien Al templo Sino Partiremos Cuando estés preparado Xerox ¡Eh! 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 ¡Guau! Te estaba esperando Soy consciente de que puedes comprar objetos en los campamentos base Pero he pensado que te vendría bien tenerme cerca ahora que el destino te ha traído tan lejos He de reconocer que estoy más interesado en verte cerca al mundo de las leyendas En cuanto dé comienzo la batalla final, ahí estaré en primera fila para presenciarla Pero no has de preocuparte por mí, sé cuidarte de mí mismo Además, sé de buena tinta de qué madera estáis hechos tus Pokémon si tú Así que no tengo duda alguna de que solucionarás este entuerto en un visto y no visto Ah, pues dinero no tengo muchacho Sí Durante largo tiempo pensé que para preservar la paz en Villa Jubileo No me quedaba más remedio que eliminar todo elemento foráneo Ya fueras tú o el Pokémon del templo Pero fuiste precisamente tú quien logró hacer que me replantease mi postura y cambiase de idea ¿Estás preparado para afrontar el combate que nos aguarda? Vamos Oye Xerox, juntos afrontaremos el mañana ¿A qué viene eso? Es un dicho del Clan Diamante para desear buena suerte a alguien y que todo vaya bien Vaya, no sabía que el Clan Diamante contara con dichos tan profundos Te apoyaremos en todo lo que necesites Aunque tratándose de ti dudo que sea necesario Xerox, protege el espacio-tiempo por la gente y por los Pokémon de tu Uishui Xerox, protege el espacio-tiempo por la gente y por los Pokémon de tu Uishui Le ha tirado una Super Ball ¿Está tonto? ¿Qué le pasa? ¿Tenía que tirarle la origen Ball, no la Super Ball? Ha salido Dialga a defendernos ¡Guau! ¡Qué épico! ¡Palkia! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un Palkia caballado? ¡Ay, que me ha mezclado a Ponita con Palkia! ¿Qué ha pasado? Que se me ha buggeado Se me ha buggeado el juego, chicos Creo que me ha llegado un juego pirata, ¿eh? Un juego del chino ¡Oe, no! ¡Pelea épica! ¡Increíble! ¿Qué? ¡Que se acaba de ir a transportar a mi cara! Estamos muertos ¡Ay, mi madre! Vale, tira ya uno fuera casi, ¿eh? Vale, vamos bien, vamos bien Una barrita y media menos No he visto eso del suelo He tardado en verlo He tardado en reaccionar Vale Dos barritas menos, chicos Aunque yo estoy muy chungo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Que está vibrando todo Me voy a dedicar a esquivar Durante un ratito Para asegurar que al menos Regenero mi vida Ahí estamos Vale Una barrita de vida Vamos muy, pero que muy bien Bueno, muy bien tampoco Muy bien tampoco, ¿eh? ¿Cómo me curo? ¿Retirarme? ¿Retirándome el combate O es imposible curarse? Puede ser que sea imposible curarse, chicos Que haya como corazones de vida Y que tenga que acabar el combate Así es que como nunca he muerto Porque nunca se me ha complicado un combate Pero siempre hay una primera vez Es más, creo que con un golpe más He esticado Porque supone que cuando se ponía en rojo ¡Vamos! ¡No! ¡No! Le he derrotado yo Me ha derrotado él ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uy! 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 ¡Que casi la lío, eh! ¡Ay, Paco! ¡Que casi la lío! ¡Pum! ¡Vamos! Y ya es nuestro Ponicalquia De la mezcla del ponita y un palquia ¿Sabes? Porque no sé por qué tenía cuatro patas Y palquia Bueno, palquia tenía cuatro No, tenía dos Y dos manos Pero ahora tiene cuatro patas Y creo que dos manos Entonces ya no sé si es un palquia Un palquia Centauro Un centalkia Un pal... Tauro Madre mía ¡Vamos! ¡Hemos restaurado el cielo, chicos! ¡Gi, gi! ¡Gi, gi! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Dios! ¡Qué blanco se ve ahora todo el juego! Estoy quedando ciego y todo ¿Has... ¿Has logrado atraparlo? ¿En serio? ¿Lo has atrapado de verdad? Si mis ojos no me fallan Eso parece Has dado buen uso a la origen Ball No me esperaba menos de ti, Xerox Menos mal No tengo palabras Para expresar lo impresionada que estoy, Xerox Así que hasta el mismísimo general Se pone motivo de vez en cuando Ha sido todo un espectáculo Uy, creo que acaba de hacer sumo con alguien ¡Au! ¿A qué viene eso, general? Tenía que asegurarme De que esto no fuera un sueño Y me lo estuviera imaginando Prestado atención a lo que os voy a decir Hoy, gracias a los esfuerzos conjuntos de todos Hemos logrado sobreponernos a los sucesos tan extraños Que han acaecido en nuestra tierra Ahora, toca festejar por todo lo alto Reunid a vuestra gente Esto se merece una celebración en toda regla ¿Una celebración junto al Clan Diamante? ¿De fiesta con el Clan Perla? El caso es que el Gran Sino al que... El... El caso es... El caso es que el Gran Sino al que cada clan veneraba Resultó ser un Pokémon distinto Ya no tiene sentido pelearse por quien venera o deja de venerar a un falso dios Nuestros ancestros se llevarían las manos a la cabeza de pensar en algo así Pero quizás sea buena idea que nos unamos para proteger esta tierra que tanto amamos Como dije antes ¡Una merecida celebración! Por una nueva época de paz y prosperidad en la región de Isui Algo que siempre hemos anhelado todos ¡Guau! ¡Qué rara ha sido esta pelea! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Pokémon Perla! Bueno, Pokémon Leyendas Arceus terminado Me voy a estirar aquí con vosotros ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Siento deciros, siento decepcionaros Pero todavía queda un episodio más Obviamente el DLC que van a sacar dentro de unos días No creo que lo juegue Al menos por ahora Pero puede ser que lo juguemos en Twitch En maratones Así que si no me seguís en Twitch Tenéis abajo en la descripción el enlace Y bueno, uniros al Discord también para votar Leyendas Pokémon Arceus En el caso de que salga el DLC lo pondré para votación En el caso de que gane la votación Pues lo jugaremos, como digo, en Twitch muy pronto Vale, mi opinión Pues muy épico Ha estado chulo No entiendo por qué Palkia tenía esa forma Vale, la verdad que no tengo ni la más remota idea Y ha sido un combate Pues no muy complicado La verdad Si no llega He ido un poquito a saco Paco Por eso me ha golpeado en varias ocasiones Pero la verdad que no le he visto mucha dificultad Opinión sobre el juego Pues bueno Ha estado guay Ha estado guay Me gusta mucho ir por ahí tirando Pokéballs Creo que va bien Pokémon en este camino Si sigue haciendo juegos de este estilo Pero a este juego sí que es cierto Que le faltaban muchas cosas por pulir Vale, o sea, muchos bugs Con las monturas Le faltan algunas Pokéballs No solo esas que hay por ahí Las texturas Buah, es lo peor Gráficos Realmente Yo lo defendía al principio Dije, claro Es que es un juego de Nintendo No se le puede pedir más Pero ya Y Breath of the Wild Que lo jugamos el otro día en Twitch Y tenía unos graficazos Muy pero que muy buenos Para ser de Switch Creo que le podrían haber pulido Un poquito más Sí que es cierto Que este juego Lo han hecho en menos de dos años En lugar de tres O cuatro O cinco Que es lo que suelen tardar Dependiendo del juego Así que bueno A mí me ha gustado Yo lo he disfrutado bastante Vale, me gustaría Que le hiciese una nota Del uno al diez En los comentarios Para el ranking Y nada chicos Yo me despido por aquí Muchas gracias Puede ser Puede ser Que haya otro episodio Muy pero que muy pronto Porque creo que Arceus Hay que capturarlo O encontrarlo De alguna manera Falta un extra Y esa celebración También habrá que verla Así que nada chicos Cuidaros mucho Espero que os haya encantado Como siempre Un comentario Y un like Se agradecen Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao